Sandra, con ACIPRO hay una segunda actividad en conjunto con FRAGRO, Intama y Freddy, si no me equivoco, corregime por favor. ¿Cuál es la segunda actividad que van a realizar en la jornada de este día jueves? Bueno, hoy justamente se va a realizar la segunda actividad de este curso que se inició ya hace unos meses atrás. Una actividad que está destinada y orientada, mejor dicho, a los chicos de los colegios secundarios con orientación agropecuaria de la zona, de lo cual cinco escuelas están participando en esto. Es un proyecto en forma conjunta de INTA Río Primero, la empresa FRAGRO en representación de CLAS y ACIPRO. Hoy justamente, como vos dijiste, vamos a realizar la actividad en el INTA de Manfredi, donde los chicos van a hacer distintas aplicaciones, van a ver distintas metodologías, todo la parte más científica, digamos, de lo que es una cosecha ahora. Muy, muy buenas las capacitaciones. Bueno, después vamos a tener una tercera etapa, que ya va a ser la última, donde está previsto para el 21, 22 y 23 de agosto. Son tres días que los chicos se van a hospedar en un noncativo y la actividad la van a tomar en la empresa CLAS con profesores de CLAS, donde ahí van a terminar de ver en sí lo que es la parte interna, todo lo que es la parte de computación.